Bueno, estamos aquí con el futbolista Jonathan Perlaza. La verdad es que para mí es un verdadero placer poder hablar un ratito contigo. Y antes que nada, decirte qué tal el tema de la cuarentena, cómo lo vas llevando. Pues bien, bien. Gracias a Dios ahí en familia. Descansando, pasando ahí en familia. Pero todo bien, gracias a Dios. ¿Y qué te iba a decir? ¿El club te manda algunos ejercicios en específico? ¿Cómo lo llevan ese asunto? Pues sí, sí. Hay un grupo en el WhatsApp que ahí mandan los trabajos. Lo que se debe hacer diario y ahí uno va trabajando para mantenerse en forma, ¿no? Bien. Quería comentar también el tema de tus inicios futbolísticos. Que nos hablaras un poquito antes de que llegaras a Guayaquil City, un poco todo eso. Pues sí, yo comencé a leer de los ocho años en Rocafuerte. Hasta los dieciocho. Y ahí, en ese transcurso que estuvo en Rocafuerte, tuve una prueba en el 2015 en Barcelona de dos semanas. Bueno, no se llegó a un acuerdo, volví a Rocafuerte. Se terminó mi contrato y ahí fui a Guayaquil Sport en el 2016. Y ahí, en el 2017 que fui a River en ese entonces, ahí fue Guayaquil City. Y ahí ya en Guayaquil City hiciste muy buenas temporadas. Y una cosa que me llamó mucho la atención de ti, y es que eres como muy polivalente. Juegas en diferentes sitios. En Guayaquil City te hemos visto de lateral izquierdo. También en Querétaro de extremo por un lado. Por el otro, ¿tú dónde te encuentras más cómodo? Pues la verdad que en el transcurso de mis ocho años, hasta los dieciocho, siempre jugué de lateral por izquierda. Y ahí, en el 2016, con el profe Paul, me hizo extremo por izquierda. Y aquí, en Querétaro, el profesor sí me usa de extremo, marcador y también con pierna cambiada. Quería tocar un tema primero con el Guayaquil City, antes de pasar con Querétaro. Y es que me llamó mucho la atención que llevabas haciendo muy buenos partidos, buenas temporadas. Pero especialmente, la última con Guayaquil City fue sensacional. Donde más asistencias tuviste, donde fuiste mucho más protagonista. ¿A qué se debe esa evolución de Jonathan Perlaza? Pues sí, gracias a Dios tuve la mitad de año, el año pasado. Hasta el final fue un buen rendimiento de parte mía. Creo que con trabajo y dedicación. Bueno, en lo grupal había un buen grupo. Estábamos comprometidos en clasificar entre los ocho. Pero bueno, no se pudo. Pero gracias a Dios, en lo personal, pude hacer las cosas de la mejor manera. Como tú lo dijiste, tuve algunas asistencias. Y creo que como dejó en revelación, eso es constancia de trabajo, dedicación. Y creo que se puede lograr cosas, ¿no? Sí, desde luego fuiste de los jugadores más importantes de la Liga Pro la temporada pasada. Entonces llegó la oportunidad en Querétaro. ¿Hubo algún interés de algún otro club, aparte del equipo mexicano? Pues sí, hubo algunos equipos en el Ecuador. Queriendo, pero bueno, hablé con mi representante. Me dijo que me quedé tranquilo, que había una propuesta allá afuera. Y bueno, yo operé y gracias a Dios se dio hasta acá en México, ¿no? Y cuando sucedió lo de Querétaro, se armó una pequeña polémica. Porque tú estabas inscrito para ir al Preolímpico. Luego no pudiste ir. Comentaba, Célico, que Querétaro no estaba enterado. ¿Qué nos puedes comentar sobre todo esto, Jonathan? Pues sí, la verdad que cuando yo vine acá a México, vine a hacer los chequeos y todo. Y ahí me escribieron por WhatsApp que me mandaron los pasajes que estaba convocado. Pero bueno, llegué al club, primeros días tenía que adaptarme, hacerme los chequeos y todo. Y no pude ir al Preolímpico, pero sí estaba ahí convocado para ese Preolímpico. Pero bueno, yo saber cómo hacer la cosa no se pudo ir. Pero bueno, toca seguir trabajando para más adelante ganarme un puesto ahí en la selección mayor. A mí me llamó especialmente la atención porque normalmente, como bien dices, el tema de la adaptación, que a unos les cuesta más y a otros menos, pero fue llegar y besar el santo, por así decirlo. Porque titular ya prácticamente desde el principio de temporada, con unas participaciones tremendas, ¿a qué se debe o qué hiciste para que la adaptación fuera genial en México? Pues sí, sí, los primeros días sí me costó bastante porque quedaba un poco de altura. Me costó que el primer partido no lo pude jugar. Pero gracias a Dios, el partido con Tijuana que debuté, lo pude hacer de la mejor manera. Estuve trabajando ese día que no jugué. Trabajé, trabajé doble jornada y gracias a Dios me pude adaptar rápidamente y pude hacer un buen debut y ganarme la confianza del profe. Y tú personalmente, ¿qué diferencias encuentras, aunque no estés durante tantos años en Liga Mexicana, pero entre el fútbol ecuatoriano y la Liga Mexicana? Un poco, ¿qué dirías tú para diferenciarlo? Pues acá casi igual, pero el fútbol mexicano un poco más de intensidad, más de ida y vuelta. Casi los 90 minutos de intensidad. Creo que hay jugadores también muy buenos acá, rápidos. Técnico. Y creo que el fútbol es bien competitivo y nada, como le digo, trabajando me pude acoplar poco a poco. Hay que seguir trabajando en esta para, bueno, sí, en uno sí baja un poco, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Y, por cierto, que el Querétaro era el equipo donde estaba la temporada pasada Jordan Sierra. No sé si a lo mejor hablaste con él un poco y te dijo que el equipo era una buena opción o cómo. Pues la verdad no, no. Yo sí supe que cuando hubo los rumores ahí yo comenzaba a ver y sí, sí, estaba el ecuatoriano de Jordan, pero no, no, nunca tuve una comunicación con él. Pero ahí con un amigo de él que me corta el pelo, él es bien amigo de él y habla con él y todo y qué tal, de cómo se está aportando Arejuela, Jordan, y todo ahí. Pero no tengo comunicación con él. Ah, vale, vale. Y el tema de la afición, de la ciudad, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te han acogido a ti particularmente? Pues, como lo digo en las otras entrevistas, el primer momento que yo llegué aquí a México, a Querétaro, la gente escribiéndome por interno, chuta, la gente es muy amable, la hinchada, es bien aficionada y siempre me ha tratado bien y creo que eso te hace sentir como en casa, ¿no? Y ese es un punto muy valioso a favor de uno para adaptarse más rápido, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras un poco que a muchos, que estábamos siguiendo tus pasos y que lo estabas haciendo realmente bien, ¿qué fue lo que sucedió después de ese partido con América? Porque fue sorprendente que estuvieras después dos jornadas sin jugar cuando estabas siendo, para mí, de los mejores de Querétaro realmente. Pues sí, fue una pérdida muy dura con el equipo. En casa todavía quedé peor, pero bueno, ahí el profe hizo algunas variantes y me tocó en el momento de estar afuera de las convocatorias. Bueno, sí, en lo personal sí me molestó mucho, pero bueno, tuve comunicación con el profe, hablé con él, me quedé un poco más tranquilo y bueno, esto ya, esto en lo personal como un joven gana experiencia, creo que eso es muy bueno y nada, me quedé, quedé callado, seguí trabajando, los robaron a su 20, dos partidos y gracias a Dios, al siguiente partido me llevaron a la banca con Puebla y pude hacer, en los minutos que entré, pude hacer la cosa de la misma manera y se pudo empatar y ahí, ahora con Toluca, hice una asistencia más, gracias a Dios, y ahí estamos, ahí estamos. Y el último partido que se perdió, chuta, en lo personal y en lo grupal, fue una noche muy mala para todos, no se dieron las cosas, pero bueno, hay que seguir trabajando. Y comentas muy bien, porque es que tienes 22 añitos nada más y a mucha gente le parece interesante saber tu opinión de cuando un jugador está en Ecuador, ¿cuál crees tú que es el momento idóneo para marcharse? ¿Así cuando eres con 16, 17 años o cuando ya tienes un cierto recorrido? ¿Tú qué opinas de él? Pues la verdad que yo, en lo personal, sí, me salía rápidamente del país a jugar acá afuera del país, creo que sí me sorprendió en lo personal bastante, porque nunca pensé de salir así rápidamente. Yo tenía en mente seguir haciendo cosas buenas en Guayaquil City, pero como le digo, Dios sabe cómo hacen las cosas, su tiempo es perfecto y bueno, hice buen año el año pasado y se hubo la propuesta y mi empresario rapidito movió y me pudo vender acá. Y creo que está en trabajo, en trabajo, creo que si tú te dedicas, te pones en mente en trabajar, hacerlo, ponerle a modo lo que tú haces, creo que puedes lograr muchas cosas, no importa la edad que tengas, creo que en el cruce del camino tú vas aprendiendo muchas cosas y creo que eso es un punto muy valioso que tú debes de ponerte en mente. También está sorprendiendo que en Liga Mexicana, sobre todo, se apueste tanto por los futbolistas ecuatorianos y está siendo, por lo general, el destino de muchos. ¿Crees tú que sea como que allí apuestan muchísimo por los ecuatorianos y a lo mejor en otros lugares no? ¿O por qué tú crees que normalmente el siguiente paso de un jugador ecuatoriano suele ser la Liga Mexicana? Pues la verdad que creo que desde el momento que estuvo nuestro difunto Chucho Benítez, creo que desde ahí que hizo un buen papel, hizo grandes cosas en el fútbol mexicano, se fueron abriendo las puertas y creo que apuestan bastante porque por el fútbol del ecuatoriano muy rápido, muy potente y creo que acá se ve bastante eso, ¿no? Y creo que eso es lo que más nos abre la puerta al ecuatoriano acá en México, ¿no? Como bien dije antes, tienes 22 añitos nada más, estás empezando tu andadura en México, pero mirando un poquito más a largo plazo, a ti en lo personal te gustaría, no sé, de pronto ir a Europa, a las mejores ligas europeas o tienes pensado quedarte más así en México, ¿qué es lo que opinas? Pues la verdad que yo en lo personal sí quiero ganar cosas aquí en Querétaro, como tú dices, estoy joven y mi sueño sí es llegar a Europa, vestir la camisa de mi país, defenderla y creo que como yo siempre me he puesto en mente donde esté, hacer las cosas que me van a trabajar, trabajar que las cosas llegan, ¿no? Llegan, llegan y creo que en el tiempo de Dios es perfecto y va a llegar el momento de ir a la selección o qué sé yo, más adelante, seguir haciendo buen año acá en Querétaro, ganar cosas en Querétaro y qué no, saltar a Europa, ¿no? Sí, ahora que estabas hablando del tema de la selección, ¿qué opinas del seleccionador Jordi Cruz? No sé si de pronto has podido hablar un poquito con él o qué te parece el proyecto de la nueva selección de Ecuador. Pues la verdad que no, no, no te, no... Fuera mentiroso si te digo que sí he comunicado, no, no. Casi no sé sobre el tema, no me he metido a lleno, pero como lo digo, no, este... Tengo en mente, ojalá Dios mediante todo esto malo pase, se renúe el campeonato y... Y por ahí veo así fotos de que estoy ahí para la selección y todo y eso más me motiva a seguir trabajando y... Y nada, y como digo, ojalá Dios mediante me pueda meter en cualquier convocatoria en la selección y poder demostrar mi talento y poderme ganarme un puesto ahí en la selección. Sí, seguro. Que sí, tú personalmente te ves con plena confianza y con mucha ilusión y ganas para disputar las eliminatorias, ¿no? Supongo con la selección de Ecuador. No, no, no escuché, no escuché muy bien, se cortó. Ah, o sea que... Me refiero que supongo que estarás con mucha ilusión y plena confianza en ti para poder ir con la selección absoluta y disputar las eliminatorias. Pues claro, ese es el sueño de todo, de todo futbolista, representar a su país y uno más que está joven y claro, uno con la ilusión de ser convocado, de vestir, de representar al país, da todo por tu país. Creo que eso es una alegría que de tantos años uno se esfuerza, se esfuerza por estar ahí y ganar grandes cosas, ¿no? Sí, y además con toda la camada de jóvenes que están saliendo, sumado a jugadores un poquito más grandes, pero no tanto como tú que eres del año 97, también eres súper joven y también mezclarlo un poco con experiencia pues se puede armar una selección tremenda para el futuro. ¿Te ilusiona todo esto, no? Supongo. Claro, sí, veo algunos colegas que están saliendo con buen fútbol, tienen un talento bárbaro. Creo que, como tú lo dices, con juventud y un poco de experiencia, creo que podemos hacer una selección bien competitiva y ganar cosas, ¿no? Creo que eso sí me ilusiona bastante y me llenaría de mucha felicidad estar ahí, ¿no? En esa camada. Pues la verdad es que, Jonathan, me ha encantado estar así hablando contigo y me gustaría antes que nada decir que sí pudieras mandar un mensaje para todos los ecuatorianos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, un mensaje alentador de ánimos para todos. Nada, consciente de lo que está pasando en el país, más Guayaquil. Es duro el momento que está pasando, creo que tenemos que confiar en Dios bastante, sabemos que esto va a pasar. Hay que ser precavido, consciente, quedarse en casa. Y ahora más que nunca, ¿no? Que más pase en casa, disfrutar con tus seres queridos. En los momentos anteriores que no podías, por trabajo, por momentos de cosas que tenía en lo personal, creo que es momento de disfrutar con familia, pedirle a Dios que nos guarde, que nos cuide todo mal y creo que teniendo fe podemos salir adelante, estando todos juntos, creo que podemos salir de esta y ser mejor persona, hacer conciencia que todo esto malo te haga recapacitar y poder ser un solo puño y poder salir adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Jonathan. De verdad que para mí ha sido un verdadero placer poder hablar contigo y seguiremos atentos a todos tus pasos en Querétaro porque seguro que seguirás haciéndolo fenomenal. Así que muchas gracias, Jonathan. De verdad. Pues, no, gracias, gracias a ti. Aquí estamos, como te digo, para ayudarnos y nada, te deseo lo mejor que sigas adelante en tu proyecto. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!